... Largaron la décima prueba del programa sobre la distancia de 1300 metros rápidamente la competidora número 1 salió a hacerla delanteras tirando la ventaja sobre el 2 y el 5 que actúan variados en la segunda ubicación a 4 cuerpos queda la número 9 muy cerca por fuera la número 10 más atrás lo hace la competidora contaron ya los primeros 250 metros de carrera el 1 al frente de las acciones 4 metros de ventaja sobre el 5 A medio cuerpo lo hace el 2 A varios cuerpos viene avanzando la competidora Número 10, a medio cuerpo está el 9 Muy cerca, 12 y 11 paridas Más atrás, 3 y 8 Que cierran la marcha, lejos desconectada Del lote, lo hace la competidora Número 6, están en la demarcación De los 600 metros Continúa la número 1 marcando el camino Con la ventaja sobre el 5 A cuerpo y medio lo hace la competidora Número 2, a varios cuerpos viene avanzando el 9 Muy cerca del 10 por la acción de la cancha Más abierta ganando terreno A la número 12, por dentro va quedando el 8, el 3, el 11 Ingresan a la recta principal 400 metros finales Ahí lucha en la delantera 1 y 2 disputando la primera ubicación El 1 ahora que estira cuerpo de ventaja sobre el 2 A varios cuerpos viene avanzando el 9 Más atrás lo hace el 10, el 8, el 5, el 2, el 3 200 metros finales Continúa la lucha en la vanguardia 2 por fuera, 1 por dentro, disputa la primera ubicación El 2 que estira leve de ventaja Ahora 5 cuerpos la acción de la competidora Número 9, Más atrás viene avanzando el 8 y el 10 Pocos metros para el disco Y la número 2 con la ventaja sobre el 1 Más atrás el 9 y el 8 Y cruzaron el disco 1 yaまず la última ubicación 2, la 1 2, la 1 2, la 1 3, la 1 3, la 2 4, la 1 6, la 1 Gracias. 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 Número nueve a tercero, un peso con cuarenta. Apuesta exacta, dos uno, veintidós pesos con sesenta. Imperfecta, uno dos, dos uno, trece pesos con noventa. Trifecta, dos, uno, nueve, cuarenta y cuatro pesos con veinte. Doble, dos dos, catorce pesos con cuarenta. Quíntuplo, dos, cinco, ocho, dos dos, con cinco aciertos. Doscientos noventa y tres pesos con cincuenta. Con cuatro aciertos, cinco pesos con cincuenta. Gracias. 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 Gracias.